Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy quiero subir un poquito de copas a Genio, ¿vale? Quiero probarlo de más en el nuevo mapa que es el Ojo de la Tormenta, ya lo he probado y he visto que va muy pero que muy bien Y os quiero traer un vídeo probando a Genio en este mapa, o mejor dicho, diciendo de que Genio en este mapa es brutal Es una completa locura Genio, simplemente tienes que saber manejarlo, ya que hay bastantes arbustos, ¿vale? Os voy a enseñar el mapa, es el Ojo de la Tormenta, el mapa de hoy, y mirad como es el mapa El problema de este mapa es que tiene muchos arbustos, ya sabéis que a mí los arbustos no me molan porque hay muchos campers Pero a través de los arbustos sirve bastante Genio por el motivo del ataque que tiene Así que chicos, como ya os digo, vamos a ir a la primera partidilla Ya sé que el vídeo anterior es subiendo a Dynamic a 300 copas, no me acuerdo el vídeo de hoy, creo que es el de Dynamic subiendo a 300 copas Pero, a ver, ayer subí el vídeo de Dynamic a 300 copas, este vídeo lo estoy grabando un día antes, ¿vale? Para que no lo sepa, yo los vídeos lo grabamos un día antes para no tener después ningún problema ¿Qué ocurre? El problema que ocurre aquí es que pueden venir camperos, ¿no? Y es algo que a mí no me hacen muchas gracias por esto Así que, a ver, vamos a intentar jugar bien con cabeza Y vamos a intentar que no nos sacan todo el lío Por aquí puede venir un Frank y me puede pegar un trancazo que me puede volar la cabeza, ¿lo sabéis, no, chicos? Así que voy a intentar coger, aunque sea, chicos, de aquí una cajita Porque ya sabéis que la tormenta quita bastante vida y me puede reventar de un toque Voy a coger por aquí Perfecto, ya tengo dos cajitas Vamos a darle por aquí Y con Genio, el truco de Genio, chicos, es el ataque que tiene Mirad el ataque que tiene, ¿veis? Es como es un ataque bastante lejano Podemos observar si hay algún enemigo cerca o cualquier motivo Y la verdad que le podemos... Mirad, aquí hay... ¡Hostia, ese Frank, ¿no? ¿Qué dices? ¿Siete cajas ya? Un momento, me voy a poner... Me voy a poner cómodo, tío, que necesito coger bien el móvil A la hora de estar jugando Vale Eh... Eh... Vale Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, chicos Tengo una idea Y es dar la vuelta Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo Me muero Vale Eh... Eh... Vale, que vaya el colantes Si va el colantes Y el Frank Lol, lol Y el Frank Vale, 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 vale El Frank está ahí Ahora tengo que intentar salir de aquí Eh... Sin que el Frank ese me pueda matar Por así decirlo Es algo bastante complicado Ya que tengo al Frank Y... Y al Bo este Vale Vale Vale, vale, vale Tengo que intentar también cargar la ulti O intentarlo, desde luego Lo cual es muy, muy, muy difícil Y vamos a intentar, chicos Como ya os digo Cargar la ulti lo antes posible Vale, por aquí Este tiene tres cajitas Eh... Hay una persona espectacular Me estoy muy nervioso El Frank tiene ulti Creo si no he visto mal antes El Frank tiene ulti Este me está pegando bastantes toques Vamos a intentar Eh... Que el Frank no me pegue Es que el Frank tiene que tener ulti, tío Tengo que intentar que el Bo este Vale No, no, no vale Vale Quería intentar matar a luego cuerpo a cuerpo Ya que a lo mejor con... Con el Genio Vale, lo podía matar Pero bueno Igualmente, como podéis observar Chicos, he ganado una copita Que no he perdido copas Es la intención de este vídeo No perder copas E intentar subir al Genio Lo máximo posible de copas Que yo creo que lo vamos a conseguir Porque antes el Genio Lo tenía 200 copas Y gracias a este mapa Lo llevo subidito Unas pocas copillas Pero algo de copas Lo tengo subido ¿No, chicos? Además que el sitio que me ha tocado Estaba mal Porque me podían reventar Hay una Pam Vale Esto no me está gustando Porque la Pam me revienta Eh... Así que vamos a intentar Pillar la caja Lo antes posible Y vamos a intentar que esta Pam Se vaya de nuestra vida Vale Eh... Eh... Vale Venga Pam, hasta luego Eh... A ver, a ver, a ver Que por aquí puede... No me lo creo No me lo creo Esto es lo que no me gusta De este mapa Esto es lo que no me gusta De este mapa Eh... Esto es lo que no me gusta Acabáis de observar Lo que no me gusta del mapa Pero bueno Yo también lo he hecho mal Porque debería haber disparado Antes a esa parte Para ver como yo os digo Si había algún... Algún campero Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver la siguiente partida Chicos La intención de este vídeo Es probar al Genio De este nuevo mapa Darle cañita Intentar subir un poquito de copas Ya que, no sé Nunca he hecho un vídeo así tampoco Y lo quería hacer Aunque sea chicos Cambiar un poquito Y vamos a darle por aquí Con el Velociraptor de Genio ¿No? Que la verdad A ver, Genio Yo lo que le haría Es subirle un poquito El daño O subirle un poquito la vida Ya que lo veo demasiado flojo Para... Yo que sé tío Para pegar Por así decirlo ¿No? Porque... Porque Genio Literalmente Que es un Brawler Que tiene... No me lo creo Se me ha quedado pillado el Brawler ahí No me lo creo Se me había quedado pillado el Brawler No me lo creo Se me había quedado pillado el Brawler Ustedes no lo habéis notado seguro Porque eso yo con el joystick ¿Vale? Que hay veces que Se me va sin querer la mano un poquito Y la cago muchísimo con el joystick Pero no pasa nada Chicos Vamos a darle a la siguiente partida Vamos a seguir jugando La intención de este vídeo Es intentar subir las máximas copas que pueda En este caso estoy perdiendo copas Pero bueno No pasa nada chicos Ustedes No digáis nada a nadie ¿Vale? Esto que queda entre nosotros chicos Esto que queda entre nosotros Vale Eh... El ricochet está por aquí abajo Vamos a intentar Aunque sea pegarle algunos toques al ricochet ¿Vale? Y que no pille las cajas Sino que la pueda pillar yo Y vamos a ver Vale El rebote El rebote Como pille... Este ricochet es tonto o algo ¿No? ¿Por qué no pilla el rebote tío? ¿Este chaval es tonto o qué le pasa? Puede pillar el rebote perfectamente Sí claro Puede pillar el rebote perfectamente Pero no sé qué le pasa a este tío Eh... Vale Tengo una idea Tengo una idea Vearlo Mira Ve que puede pillar el rebote Pero el chaval es tonto o algo Y no lo pilla tío No lo pilla No pilla el rebote No sé por qué Eh... Vale Vamos a intentar por aquí Este tiene que tener ulti Este... Me voy de aquí Me voy de aquí porque es un primo Es un primo y creo que tiene... Debería de tener ulti Debería eh Y si no la tienes Es que el chaval es tonto Y no la ha cargado Pero bueno Vamos a irnos de aquí Porque no me fío Creo que ese primo debería de tener ulti Vale Vamos a re por aquí Pero ahí no había un primo Ahí no había un primo metido O sea, habrá salido el chaval Bueno, no pasa nada A ver Eh, eh, eh Le damos por aquí Perfecto Le damos la vueltecita por aquí Eh... Ah, la pared Tío, le quería pegar ahí un toquecito ¿Sabes? De estos los que te dicen Madre mía Que me ha gustado el toquecito Que le acabo de dar Eh, eh, eh Vale Le doy 1200 Eh... Un momentito Creo que me lo puedo cargar, eh Si me la juego Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Oh, no, no, no La concha de He ganado tres copas No pasa nada, chavales No pasa nada La Jessy se ha aprovechado Además que tenía más cajas que yo Así que bueno No pasa nada Igualmente he ganado cuatro copas Perdí seis Chicos, que no pasa nada Estamos recuperando copas Vamos a ver la siguiente partida Super heavy Lo que me está ocurriendo en este vídeo Madre mía Las cajas que tengo ahí Para car Yo de verdad Yo creo que va a llegar car Y voy a tener Diez, cien cajas Por favor Sacar de una vez a car Dijeron a mediados de este mes Y al final A finales de este mes Yo de verdad Que estoy flipando Pero bueno Contra más cajitas Más probabilidad de que no salga car Chicos, vamos a seguir por aquí A ver lo que Madre mía Me cago en mi vida Y me vi en un bo Vale, al bo este Me lo voy a cargar Y me lo voy a comer con patata ¿Sabes lo que te digo? Porque tengo una No, tío A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Me pasa siempre lo mismo Cuando quiero golpear un brawler Madre mía Madre Mira que movimiento de cintura tengo Madre Mira como me muevo Nada, es broma chicos No rayé Por mirar a la cámara Por mirar a la cámara Le ocurre eso al by trick Chavales Bueno, no pasa nada Dejar un like Y comentar si os está gustando el vídeo Vamos a darle a la próxima partidita Es un vídeo muy random Lo sé chicos Pero no sé Quería jugar un poquito En ojo de la tormenta Aquí con Genio La verdad Seguramente fuera de cámara Lo subo un poquito de copas Probablemente No os voy a engañar Porque me he visto Que este brawler va muy Pero que muy bien aquí Y la verdad Que me molerá subirlo De copitas No también Nita como tal No sé si va muy bien A ver si pillan la caja Al chaval este Y le quito Aunque se haya un poquito De vidilla Y le vamos a ir dando cañita Chicos Recuerdo dejar un like Caso si me está gustando Vale, vale, vale Vale, tengo un idea Tengo un idea Espérate, espérate Que no me vea Que no me vea Me voy para él Me voy para él Me voy para él Vale, 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 vale Voy por aquí Voy por aquí Uy Molón, molón, molón Perfecto Le acabo de pillar Una cajita Bueno, la acabo de matar Mejor dice Acabo de pillar una cajita El más random del mundo Chicos Vamos a darle por aquí A ver Tengo bien el micrófono Tío, sí Vale, a ver si la voy a liar Y voy a tapar el micrófono Que la llevo liando Muchísimo tiempo siempre Tapando el micrófono Y la verdad Que a mí no me haría Ninguna gracia Tapar el micrófono No os voy a engañar ¿No? Hostia No me he dado cuenta De Leon Leon está muy roto Está muy roto ¿Lo habéis visto? Lo habéis visto Estoy Tío, estoy increíble Pero ¿Por qué campean? ¿Por qué campean? No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a darle a la última partida Chicos del vídeo Porque de verdad Ya me estoy cabreando No me está gustando ya esto Es que tío Tío, esto es increíble De verdad Pero ¿Por qué campean? Si no estoy haciendo A ver, verás tú Cómo va a venir aquí una serie Y me ha metido un trancazo Y me ha mandado a mi casa Así, hello Vale, un ricochet Vale Vale Y me mata el call Tío Pero ¿Por qué aprovechan, macho? Chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Es que no, tío Es que me estoy cabreando, tío Es que me estoy cabreando Es que no, tío No puede ser Tío, he tiltado nueve copas El mayor tilt del mundo Como ya os digo, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado No olvidéis dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que os lo agradezco bastante Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!